¿Cuál sería la diferencia entre Terminator 1 y Terminator 2? Más allá de que el personaje se caracterizó por Schwarzenegger, en una es mala, en otra es buena. Esa es la primera historia, para traer al público y todo el mundo la entienda. Y también para la taquilla. Che, en esta es buena. Es eso el cine. Y ahí después se pone algo en el bolsillo. ¿Qué es eso? La primera es un ataque a la máquina. La segunda, hay ciertas máquinas que se pueden usar. Es el cine, es la historia del cine. Es la historia del cine. La primera sería la revolución industrial. La segunda, no. Es lo mismo, pero puede ser usada desviadamente. Va entendiendo lo humano, se va hominizando, se va volviendo humana. Puede ser educada por lo humano. Es sencillo. John Connor, en la segunda parte, es Griffith. Si queremos. Se agarra la máquina y le va enseñando determinadas cosas.